Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Raquel y junto con mi compañera Liduvina, ambas educadoras sociales, formamos parte del programa Crecemos y Convivimos Juntos de la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. En este programa realizamos talleres en diferentes barrios del municipio. Talleres como la gestión de emociones y resolución de conflictos, educación en valores y risoterapia. Debido a la actual situación de alarma, planteamos junto con la Consejalía la realización de diferentes actividades relacionadas con nuestros talleres a través de una serie de vídeos que se irán publicando cada semana. Por ello, en este primer vídeo hemos planteado dos actividades, una centrada en las emociones y otra de carácter más lúdico y manual, ambas muy entretenidas e ideales para realizar en familia. Así que sin más, vamos a ello. Hola a todos y a todas, mi nombre es Liduvina y como ha dicho anteriormente mi compañera Raquel, vamos a empezar con la primera actividad. Se llama El Teatro de las Emociones. ¿Y en qué consiste? Vamos a crear una serie de historias que iremos representando a modo de teatro poco a poco y en ellas también trabajaremos las emociones. Así que vamos allá. Folio blanco, tijeras, cinta adhesiva, pegamento en barra o cola blanca, rotuladores variados, lápiz y goma. Y ahora para construir nuestro dado, seguiremos la siguiente plantilla. Si en casa no disponemos de una impresora, simplemente podemos dibujarla sobre un folio, teniendo en cuenta que tenemos que dibujar cuatro cuadrados en línea horizontal y tres cuadrados en línea vertical. Además, nos debemos fijar muy bien en los bordes porque las solapas son muy importantes a la hora de unir las diferentes caras del dado. Vamos a formar dos dados como los que tenemos aquí. Entonces, para ello debemos tener nuestra plantilla y tendremos dos plantillas exactamente iguales. Y el primer paso que tenemos que seguir es recortar todos los bordes. Como ven, ya tenemos recortados nuestras dos plantillas. ¿Y por qué tenemos dos? Porque vamos a crear dos dados. Un dado para las emociones y otro dado para escribir los distintos lugares en donde podemos desarrollar nuestras historias. Entonces, para dibujar las emociones, nos hemos fijado en los emoticonos que conocemos todos y todas a través de WhatsApp, ¿no? Y se nos ha ocurrido, pues, una tapa de botella, una tapa de botella pequeña que todos y todas tenemos en casa. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora vamos a dibujar la cara de la emoción de la alegría. Y comenzamos realizando un círculo alrededor de la tapa. Dibujamos los dos ojitos. Y la cara sonriente. Ahora, para el otro lado de los lugares, por ejemplo, vamos a escribir la playa. Ya tenemos en nuestras dos plantillas dibujadas y escritas tanto las emociones como los lugares. A nosotras se nos ha ocurrido dibujar estas seis emociones. Tenemos la tristeza, la alegría, el miedo, la vergüenza, el enfado y el asco. Y en cuanto a los lugares, la playa, el parque, la piscina, casa, el patio del colegio o el bosque. Se nos han ocurrido este tipo de emociones y de lugares, pero ustedes pueden dibujar y escribir lo que más les apetezca. Entonces, una vez rellenado todas nuestras caras de los dados, comenzamos a doblar por todos los márgenes. Muy importante, le damos la vuelta y empezamos a doblar cada lado del dado. Sin olvidarnos de las solapas que tenemos también, para así ir pegando nuestro dado. Todas las solapas por los bordes. Una vez dobladas todas las caras del dado, se nos tienen que quedar así. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los tres materiales para pegar las caras. En nuestro caso, vamos a empezar con la barra de pegamento. Aconsejamos empezar siempre pegando la cara que no tiene ninguna solapa, la que queda por encima justamente. Pegaríamos los dos lados y luego esta cara quedaría por encima. Y por último, pegaríamos esta última cara. Y vamos pegando cada solapa. Esperamos un poquito hasta que quede bien pegada para pasar a la siguiente cara del dado, porque si no se nos despega. Ya tenemos pegadas las caras de nuestros dados. Entonces, es muy importante también dejarlo secar un poquito antes de empezar a jugar, para que peguen bien todos los lados. Comenzamos el juego. Nos toca lanzar nuestro dado de los lugares, que nos ha salido la playa. Y el dado de las emociones, pues nos ha salido la emoción del miedo. Ahora, para poder contar nuestra historia, nos toca dejar volar nuestra imaginación y pensar quién puede ser él o la protagonista de nuestra historia. Podríamos utilizar algún juguete, peluche, familiar, algún amigo o amiga, o también algún protagonista favorito de nuestras películas. Bueno, como dijimos anteriormente, nuestra segunda actividad es de carácter más manual. Y en esta ocasión vamos a realizar un juego de memoria reciclado. Muy sencillo, aprovechando todos esos materiales que tenemos en casa. Es la típica actividad que muchos ya conocemos, en la que ponemos todas las cartas boca abajo sobre la mesa. Y tendremos que ir buscando nuestras parejas. Ideal para jugar en familia y también para ejercitar nuestra capacidad de memoria. Así que, vamos a empezar. Antes de crear nuestro juego de memoria reciclado, es muy importante conocer los materiales que necesitaremos. En primer lugar, un trozo de cartón. Si no tenemos cartón en casa, no pasa nada, porque podremos utilizar otros materiales, como folio, tanto blanco como de colores, cartulina, goma eva, o cualquier otra cosa que se nos ocurra para la base de nuestro juego. También un lápiz, una goma y regla, para dar forma a cada una de esas piezas de nuestro memory. Posteriormente, unas tijeras para recortar cada una de ellas, y colores. En este caso, pues hemos utilizado rotuladores y subrayadores. Pero pueden ser también lápices, ceras, pinturas, para así poder decorar y crear la forma que tendrá nuestro juego de memoria. Vamos a empezar a crear nuestro juego de memoria reciclado. Como se ve en el vídeo, lo primero que tenemos que hacer es coger nuestro trozo de cartón. Si no tenemos cartón, como dijimos anteriormente, podemos utilizar folios, cartulinas, goma eva, o cualquier otro material que se nos ocurra. También necesitaremos nuestro lápiz, nuestra goma y nuestras reglas. A partir de ahí, empezaremos a dibujar cada uno de los cuadrados que compondrán nuestro juego. En este caso, las medidas que hemos utilizado son cuadrados de 5 centímetros de cada lado, es decir, de 5 por 5. Cada uno de los lados de nuestro cuadrado van a medir 5 centímetros. Una vez que hayamos dibujado todos los cuadrados, empezaremos a recortar. Para ello, necesitaremos nuestras tijeras. Las cogemos y empezamos a recortar siguiendo las líneas que hemos dibujado anteriormente. Una vez que tengamos cada uno de nuestros cuadrados recortados, comenzaremos a dibujar las formas que queremos para nuestro juego de memoria. En este caso, se nos han ocurrido dibujar una serie de formas geométricas e incluso, pues, dibujos muy sencillos como una casa. Pero esto queda a la libre imaginación de cada uno de ustedes. Una vez que tengamos cada una de nuestras parejas dibujadas, que en total hemos hecho 18 cuadraditos, es decir, 9 parejas, vamos a la decoración de nuestras tarjetas. En este caso, como teníamos rotuladores, hemos creado una decoración formada por puntitos de diferentes colores, tal y como se ve en el propio vídeo. Pero, también se pueden utilizar diferentes materiales para ello. Podemos utilizar cinta adhesiva de colores, trocitos de revistas, cartulina, siempre y cuando queden todas más o menos con las mismas características. Para así evitar que haya alguna diferencia entre ellas. Una vez que ya tenemos tanto nuestras tarjetas decoradas como los dibujos realizados, nos queda lo más importante. Empezar a jugar. Bueno, como ven aquí, pues, hemos necesitado varios intentos para lograr nuestra primera pareja. Así que, sin más, vamos a disfrutar. Ya hemos terminado nuestra parte de actividades. Entonces, ahora pasamos a la parte final del vídeo. Para ello, en cada vídeo les vamos a proponer una frase. Esa frase nos va a invitar a todos y a todas a una reflexión. La frase que les proponemos hoy es de César Marrique. Así que la ponemos a continuación. Gracias. 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 ¿Qué nos dice César Marrique en esta frase? Hace referencia a la utopía. La utopía es ese ideal, lo soñado. Y a su vez lo une con la palabra espacio y planeta. Por lo tanto, en este momento que nos encontramos nos está alentando a unirnos entre todos y todas y construir ese planeta y ese espacio en el que convivimos, ideal y soñado. Hasta aquí nuestro primer vídeo. Esperamos que les haya gustado. Y si es así, pueden dejar comentarios o incluso subir fotos de las actividades que les hemos propuesto. Nos vemos la semana que viene. Mucho ánimo y saludos. Gracias. 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 Gracias.